particularmente entre Martí Batres, el presidente actual del Senado y el coordinador de los legisladores de Morena en esa instancia, Ricardo Monreal. Hay que señalar que recién se hizo la votación, está acusando Martí Batres que se permitió que votaran integrantes de Encuentro Social y no del PT y que bueno pues de esta votación hay que decir el resultado es que Mónica Fernández sería la próxima presidenta del Senado a petición o a votación de Morena. Hay que destacar que detrás de esto hay un pleito fuerte, hay que recordar en su momento que Monreal quiso ser el jefe de gobierno, el candidato a esta jefatura de gobierno y que pues quedó muy lastimado el partido en la Ciudad de México cuando pues no aceptó en su momento, en primera instancia que Sheinbaum había ganado una encuesta, salió por la puerta de atrás y se desapareció varios días. Ricardo Monreal, Martí Batres fue institucional y en ese sentido apoyó a Sheinbaum. Como presidente del Senado, Batres fue bastante institucional, le ayudó a la cuarta transformación, a las tareas fundamentales, además de que impuso la austeridad en esa instancia como se requería en estos tiempos, apoyado por diversos actores políticos dentro y fuera del Senado, está acusando a Monreal de ser faccioso, de ser un político faccioso, acusar de que son del mismo partido. Veremos cuáles son las consecuencias de este pleito y hasta dónde jurídicamente se puede avanzar. Y se puede convertir este asunto en un tema de tribunales porque es jurista Batres y dice no reconozco los resultados de esta votación que ponen a Mónica Fernández como próxima presidenta del Senado. Y bueno, pues se lanza con todo en contra de Monreal. Veremos cuál es la respuesta de Ricardo Monreal que tendrá mucho que decir a esta acusación de maniobras para dejar fuera a Batres. Veremos qué sigue, pero el pleito tendrá seguramente repercusiones más allá del propio Senado, este pleito tan fuerte al interior de Moreno.